Remedio chupa grasa que me hizo perder 15 kilos en un mes. Derrite toda la grasa acumulada en la panza. Un gran problema al que muchas personas sin importar su género deben enfrentarse es al sobrepeso. La acumulación de grasa corporal se abre paso en la vida de cada vez más personas alrededor del mundo. Y es que los muchos quehaceres y la vida ajetreada que vivimos en la actualidad es un factor clave en su propagación. Esto obliga a muchas personas a tener que consumir alimentos poco saludables. Muchos han decidido declararle la batalla a la grasa corporal, pero no han logrado absolutamente nada. Aunque se someten a dietas estrictas, largas horas en el gimnasio y otras actividades para bajar de peso, no consiguen adelgazar. Lo que sucede es que hasta que no descubrimos la razón por la que acumulamos grasa, no podremos combatirla. Una de las razones muy comunes para sufrir de sobrepeso, es tener un metabolismo lento. Cuando este proceso se ralentiza, el organismo absorbe al máximo los nutrientes de la comida. Como resultado, obtenemos más de lo que necesitamos, incluso grasa. Entonces empezamos a acumularla, lo que nos hace ir ganando cada vez más peso. Como sabemos, el sobrepeso nos puede llevar a padecer de distintos males de salud. De ahí que sea tan importante que tratemos de bajar de peso cuanto antes. Si tú también has buscado la manera de perder peso, pero no lo consigues, no te preocupes. A continuación, estaremos compartiendo contigo una receta que literalmente se tragará la grasa excesiva de tu cuerpo. ¿Qué necesitaremos? Para comenzar, debemos conseguir una jarra grande donde quepa toda el agua. A continuación, echaremos todos los ingredientes en la jarra y los mezclaremos muy bien. Luego, llevaremos la bebida a la nevera y la dejaremos reposar toda la noche. Al día siguiente, extraemos las hojas de menta, rodajas de pepino y limón y los demás ingredientes. De esta sustancia debemos consumir un vaso diario hasta conseguir los efectos deseados. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter, dale like al video y suscríbete a nuestro canal.